Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela. Hola, soy Patria y te invito a realizar la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio entre el 1 y 31 de julio del presente año. Si eres funcionario o empleado de alto nivel o de confianza de algún ente u órgano del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, este mensaje es para ti. Ingresa a la web www.cgr.gov.be y presiona el botón Declaración Jurada de Patrimonio. Seleccionando la opción Funcionario o Empleado Público, usa la opción Imprimir para obtener el certificado y con este último paso habrás cumplido con tu obligación. Evita las sanciones contempladas en la ley.